Bueno, de inmediato vamos a saludar a nuestro próximo entrevistado, se trata de Gustavo Marín, abogado internacionalista, porque tratar de entender lo que ocurre en Venezuela, si algo es legal, si no es legal, si continúa Juan Guaidó después de diciembre, qué va a pasar después del 5 de enero del 2020 en Venezuela con la Asamblea Nacional, cómo lo entiende la comunidad internacional, que era parte de lo que estábamos hablando con Giovanna de Miquele, todos estos temas, bueno, generan dudas, por eso hemos llamado a un especialista, Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy bien, un placer, soy abogado constitucionalista. Abogado constitucionalista, es que me quedé pegada hablando con Giovanna de lo internacional. Bueno, y justamente de eso que estábamos conversando con Giovanna de Miquele, te lo pregunto a ti también, en Venezuela es muy difícil entender lo que es legal dentro de un ambiente donde no se respetan las leyes, donde hay una dictadura, donde quienes tratan de hacerlo legal no le permiten, los meten presos, se tienen que ir al exilio, y uno se pregunta qué va a ocurrir, por ejemplo, en Venezuela después del 5 de enero, qué va a ocurrir con este gobierno de transición que muchos califican que ya ha comenzado con Juan Guaidó. Sí, es correcto, es bueno recordar que la presidencia de Guaidó ha sido asumida por su carácter de presidente de la Asamblea Nacional, o sea, quien está a cargo de la presidencia de la República es la persona que esté a cargo de la Asamblea Nacional en la presidencia de la Asamblea Nacional, porque es lo que estipula el artículo 233. Ya la Asamblea Nacional en su momento, cuando declaró que existía la falta absoluta, decidió que el presidente de la Asamblea Nacional asumiera de manera interina la presidencia de la República y convocara a unas elecciones. Luego se dictó el Estatuto de Transición para la Democracia en febrero 5 del 2019, si no me equivoco, cuando se estipuló que Nicolás Maduro estaba usurpando la presidencia de la República porque él nunca había ido a un proceso de elecciones convocado constitucional y legalmente de acuerdo a las formalidades de la Constitución, desconociéndose, por tanto, las elecciones de mayo del 2018. En ese sentido, se declaró que el presidente de la Asamblea ni siquiera se le dio un nombre o se designó Juan Guaidó de manera, digamos, directa, él como Juan Guaidó, sino que se designó fue al presidente de la Asamblea Nacional para que asumiera la presidencia de la República y que una vez cesara la usurpación que está ejerciendo Nicolás Maduro, se convocara a los 30 días a un proceso de elecciones. Es decir, llegado el próximo año, Juan Guaidó sigue en la presidencia y se convoca a unas nuevas elecciones internas dentro de la Asamblea Nacional, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional continuará ejerciendo la labor que hasta ahora ha venido ejerciendo Juan Guaidó. Ahora, pero en ese punto en particular y mañana hay una rueda de prensa por parte de las fracciones políticas de la Asamblea Nacional que van a hablar justamente de la selección de la nueva junta directiva. ¿No sería retroceder en el tiempo todo lo que se ha avanzado con Juan Guaidó? O sea, ¿vamos a tener en Venezuela ahora varios presidentes encargados hasta que se dé el cese de la usurpación? ¿No sería contraproducente esto? Es muy oportuna tu pregunta. Yo creo que lo más lógico desde el punto de vista político, desde el punto de vista de imagen internacional, desde el punto de vista de respeto y del reconocimiento que ha existido por 54 países a nivel internacional de Juan Guaidó como presidente encargado interino, lo más lógico por la Asamblea Nacional y que allí el consenso reine es que Juan Guaidó siga siendo el presidente de la Asamblea Nacional y por ende siga siendo el presidente encargado de Venezuela. Ahora te pregunto, Gustavo, hay dos posibles escenarios. Uno, que dentro de la Asamblea Nacional las fracciones políticas se pongan de acuerdo y sigan dejando a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea para que no pierda la posibilidad de que sea legalmente igual el presidente encargado hasta que cese la usurpación. O otro escenario podría ser renovar la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y permitirle, mediante un acuerdo aprobado por unanimidad, estoy aquí especulando totalmente, que sea Juan Guaidó quien continúe en esta presidenta encargada. ¿Es factible legalmente cualquiera de los casos? La segunda opción no es factible. La única opción factible allí es que se renueve la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que sea Juan Guaidó, porque la Asamblea Nacional no puede designar un presidente. La Asamblea Nacional asume la presidencia de la República el presidente de la Asamblea Nacional, pero no puede de manera paralela designar un presidente porque eso sería completo y absolutamente contrario a la Constitución. Se tendría que renovar la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, en esa renovación debería ser Juan Guaidó el presidente de la Asamblea y por ende el presidente de la República, pero no pudieran pues dictar o designar una Junta Directiva de la Asamblea Nacional y paralelamente designar a Juan Guaidó como presidente encargado de la República. Eso sería un exabrupto, sería completo y absolutamente inconstitucional y no tendría ninguna base dentro de la Constitución. Lo más lógico desde el punto de vista constitucional es que sea Juan Guaidó que continúe siendo presidente de la Asamblea y por ende presidente de la República. Mañana y esa decisión y esa designación de la Junta Directiva será una prueba de fuego para la unidad de la oposición en Venezuela y el consenso y el racionamiento político que debería existir en estos momentos. El otro escenario que también podría estar planteado es el adelanto de unas elecciones parlamentarias. Ese es el empeño que tiene el régimen de Nicolás Maduro en este momento, siempre que tiene la oportunidad lo menciona, lo habla Diosdado Cabello, lo habla Nicolás Maduro directamente. ¿Es factible? ¿Sería legal? ¿No? Desafortunadamente para Diosdado Cabello e incluso para Maduro, ellos no tienen ningún tipo de autoridad para ser llamados a unas elecciones anticipadas de la Asamblea Nacional. No son autoridad. Nicolás Maduro está usurpando la presidencia de la República desde enero 9 del 2019, cuando se le acabó su mandato. Él es un usurpador y él no tiene ningún tipo de autoridad, ni siquiera política moral ni constitucional para convocar ningún tipo de elecciones. Diosdado Cabello es una persona que está a cargo de una Asamblea Nacional Constituyente que también es ilegal, que es completamente inconstitucional y más que hacer una Asamblea Nacional Constituyente, es prácticamente una comisión del Partido Socialista Unido de Venezuela, porque son todos miembros del partido. Es una Asamblea que no tiene ninguna distinción constitucional, tiene una función que es supuestamente reformar o presentar un proyecto de reforma en la Constitución que en dos años que tiene funcionando no han reformado ni han presentado el proyecto ni siquiera de un artículo de la Constitución. Es decir, es una Asamblea Nacional que está allí simplemente para hacerle el juego paralelo a la Asamblea Nacional en la medida que ellos pueden, pero no tienen tampoco ningún tipo de autoridad. Si ellos convocaran a unas elecciones anticipadas de la Asamblea Nacional, así como convocaron a unas elecciones en mayo del 2018 de la Presidencia de la República, el resultado sería el mismo que tenemos con Nicolás Maduro. Sería una Asamblea Nacional completamente ilegítima, una Asamblea Nacional completamente usurpada y unos cargos que no deberían estar funcionando como constitucionalmente deben funcionar. Gustavo, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso quisiera nos aclares ese término de que el presidente encargado, en este caso Juan Guaidó, debe convocar en 30 días a elecciones cuando se dé el cese de la usurpación de Nicolás Maduro. Explícanos un poco de qué se trata, si eso tiene que ser los 30 días, si se está violando o no esa regla, o es cuando se dé el cese en 5 años y en los 30 días las elecciones. Hacemos la pausa y al regreso tu respuesta. Seguro.